Buenas tardes a todos. Ahora estamos con la otra Antonia, que se conoce no sirumbar, ¿cómo te encuentras? Estupendamente. Me parece mentira. ¿Tú ves la pirámide como antes? Nada. Hay pirámide como estoy hablando, que solo me dicen que es mentira. Tiene una pirámide a la hebilla y yo todavía. ¿Cuánto hace que te operaste? Pues 21 días. ¿Qué edad tiene? 78. Es que es hiperactiva. Se mueve el barrio y se sube por todos lados. Le subo todos los días a la azotea. Y vivo el primero. Y subo el tercero. Es que es una máquina. Ya lo dije por ahora. Pues bueno, ¿estás bien? ¿Estás contenta? Lo comería. ¿Te has arrepentido de operar? No, no, no. Es que la vejilla es chiquitilla, ¿verdad? ¿Te acuerdas así? Por ahí entramos. Es que ha sido un poquito, porque... Bueno, vamos a cuidar la gente. Digo la consulta. Eso es todo. Muchos besos. Adiós. Adiós. Y muchísimas gracias. Un beso. Adiós. Y un millón para usted. Y otro millón para la Sonia. Para la Sonia. ¿Verdad? Es verdad. Para la Sonia. Un millón para la Sonia.